Teóricamente ahora estamos en directo, se supone. Vale, parece que sí. Un segundito. Vale, sí. Pues estamos en directación, una vez más. A ver, un segundito. Voy a comprobar que funcione todo correctamente. Duplicar pestaña. Vale, perfecto. Perfectísimo. Voy a toquetar un par de cosillas. Estoy viendo de fondo mi perfil, ¿vale? Tengo que ver unas cositas. Vale. Compartirla así. He saltado la notificación, perfecto. Bueno, bueno. Vale, pero aparentemente funciona correctamente esto. Voy a comprobarlo una vez más. Sí. Además, no tiene mucho delay, lo cual me sorprende. Vale. Bueno, voy a ir metiéndome en ranquesita. Hoy voy a jugar ranked. Que, por cierto, me han hecho una putada bastante grande porque hace unos días hubo un problema con el tema de las ranques y tuve como una especie de bug muy raro, ¿vale? Que cuando ganaba la partida, era como que se quedaba bugado el cliente o algo así y no me contó los LPs de las partidas, ¿vale? No podía ver las estadies y no me contó los LPs, como si no hubiera jugado la partida. Y me he puesto en contacto con el servicio de soporte de Riot y toda la pesca. Total, que al final se activó el modo de yo no sé qué, de puntos de emergencia, yo no sé qué historias. Y total, que las dos partidas me han contado como una, básicamente. Me han contado la mitad de los puntos. Lo cual, pues bueno. ¿Qué voy a decir? ¿Qué se va a hacer? A ver. Señores, vale, vale. Vale, perfecto. Pues muy bien. A ver, esto voy a cerrarlo. Y voy a ir avisando por aquí. A ver. Dos espectadores. Madre mía, espectacular. A ver. Segundito. Abro. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no, no. Vale, un segundito Ah, es que estoy Estoy viendo aquí una cosita Los espectadores, imagino que ese será Marcos, vale Marcos, vale Bueno, pues voy a ir buscando Espero que no me dé problemas como... Uy, mierda, vale, sí Espero que no me dé problemas Vale, voy a banear a Leblanc sin duda Sigue estando fuerte que te cagas Esta señora A ver, hay muchas cosas que banear Como Zoe, por ejemplo Pero es que Leblanc Me da un asco Leblanc, por favor Por favor, no O sea, no Prefiero comerme un Yasuo en todo el pecho Antes que una Leblanc Es ridículo Chuch, chuch, chuch Bueno, tenemos una Oriana Sindra contra Oriana va a ser interesante La verdad Va a ser bastante interesante Lo malo es que, claro Si yo voy full AP Una Sindra Puede ser una cosa muy bestia Con el stun que tiene Con la ulti y tal Te la puede liar partísimo Vale No me desagradan estos dos Y bueno La verdad es que Me ha tocado bastante la moral El tema de que El tema de que Me han quitado la mitad de los LPs En dos partidas Por la cara Por el problema de eso La verdad es que Joder Bueno Oh, Yorick Hace un montonazo Que no juega contra Yorick Interesante La pregunta es Full AP O O impacto Tenemos una Oriana Y Varusa es Imagino que irá AP Supongo O medio AP Ahora se está llevando Mucho el Varusa AP Quizá A ver A ver ¿Qué prefiere esta gente? Uf Pero es que tienen Hostia Es que con dos A de Festi Un AP Puede ser muy bestia Tanque Pues Pues A de Medio tanque Entonces Bueno Pues ya estaría Entonces Vale Vale Ahora se quedará La pantalla Aquí en el De este de selección Tengo que cambiarlo En un momentito En el OBS ¿Qué prefiere esta gente? Pero es bueno 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 Vale OBS Please Quiero irme al OBS ¿Dónde está? Aquí Vale Voy a poner esto Vale Aquí no está capturando nada Aquí Está capturando una cosa Que no tiene que capturar Capturar Vale Esta es la que tengo que dejar De acuerdo Pues entonces Quito estas dos Sí O dejarla Vale Pues si Si quito esto Ah no Si está capturando Está capturando El juego Ah no Claro Pues está capturando Vale 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 Perfecto Está ya bien Está viendo completo Perfecto Excelente Vale Por cierto No sé si se habrá Escuchado De fondo Otro stream Que estoy viendo Una cosa Por los twitches Vale Uh se me ha hecho aquí Un pequeño bug visual Al cambiar de ventana Y eso Wow Bug Perfecto Perfectísimo Hostia Y no veo tampoco Da igual Aún así Yo voy ahí Para adelante Juego contra Un segundito Vale Hostia Vaya bugazo Chaval Hostia Pero legendario Vale Ahora Ya se ha quitado He vuelto a cambiar De ventana Y tal Y se ha quitado Parcialmente El bug Vale Pues con esto A ver Me habría gusto De ir a P Porque tiene un equipo Relativamente Squeezy Entre comillas Tienen dos AD carries Y el mago Y tal Pero es que es eso Teniendo ya Un Varus Y una Oriana Solo voy a preguntar Por si acaso Varus o P Imagino que sí Ok Es que es eso Tener un Oriana Y un Varus AP Tener un Temo AP Es demasiado AP Se van a hacer resistencias Y vamos a perder mucho Bueno Os recuerdo A los que se vayan pasando Si se va pasando Alguien Que Podéis ir poniendo Comentarios Y toda la pesca Yo voy a estar Intentando leer Todo lo que sea posible A ver A ver A ver que tal Se da El enfrentamiento Contra Contra este señor Hostia Lo que no veo Es Los FPS Se me ha quedado Bugueado eso Pero bueno Parece que va estable El juego Así que Sin problema Este con que va Con las pociones Vale Hostia No veo su vida Me lo estás diciendo En serio Hostia Esto es una putada Que no veo su puta vida Bueno O sea Veo Veo su vida aquí Pero no veo su Barra de vida Tío Le mao Hostia Que he perdido Me cago en Dios Me cago en Dios Loco A ver si A ver si saliéndome Y volviendo a entrar Se me quita No Me cago en Dios Su puta madre Vale Lo pilla Yo a ver Yo voy Estoy muy locos Pero tenéis que Seguirme Vale Voy 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 Vale Va a venir La cindra Hostia Tío Este puto El puto Buu Chaval Que no veo Las putas Barras de vida Tío O sea Puedo ver La de mis compañeros Pero es que la mía No la veo ¿Sabes? Ay por Dios Pues en fin A ver Por lo menos Este tío ha perdido Tiempo aquí Con toda la pelea Voy a poder Pillar el nivel 3 Imagino Pero loco Esto es muy Fuerte Siempre Cuando utilizas El OBS O sea Hace no mucho Vale Me he enterado De que Supuestamente El OBS Daba algún tipo De De fallo Muy raro Con los juegos En DirectX 9 Pero era en plan De cosas De framerate Y toda la pesca No era de O sea Los fallos No lo daban así De bugs Visuales Ni cosas así De este palo Se supone Guau Estoy muerto Joder Vale Tengo que salir Tengo que salir Y volver O sea Lo siento Pero voy a salir Voy a volver Y voy a Con el OBS Voy a intentar Vale Vale Reconectar Vale Dime que Si me reconecto A ver si ahora Sale bien Espero que No me salte Ahora otra vez El bug Porque Me va a joder Mucho Y es un arranque Si fuera una normal Me daba igual Pero un arranque Tío Gracias a Dios Vale Gracias a Dios Bueno Estoy muy atrás Pero Voy a tener que No sé que significará esto Pero bueno Voy a jugar con calma Y ya está Perdí un flash Tontamente Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Y nada Me muero Me muero Tío Es que Puto bug De los huevos Tío Es que Que puto asco Ay Que puto asco Tío De bugs Y de mierdas Coño Con lo fácil Que es Que funcione El juego bien El puto OBS Me cago en Dios Me cago en Dios Y ya Gracias. Aunque mi equipo no es que lo esté haciendo muy bien también, pero bueno. Venga, vale. Con calma. Tengo que intentar recuperarme lo más rápido posible. Y tengo que farmear todo lo bien que pueda. Vale, esto fuera, esto fuera. Vale. Eso sí, no lo puedo pelear, ¿eh? O sea, tengo que dejarle farmear y que me meta las líneas debajo y ya está. Por ejemplo, en cuanto vaya a pelearle me tira ulti, me tira todo y me mata. Vale, la Syndra lleva dos kills, eso es malo. Vale, buena, 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 buena. Vale, se ha tirado desde el... Sí, pero es que soy nivel 5, amigo. Me tiraría el teleport, pero estoy por detrás, ¿eh? No puedo pelar, amigo. Yo lo siento, ya me jodería, pero... Wow. No me vendrá este pavo por aquí, ¿no? Imagino. ¿Les tira? Sí, les va a tirar, pero... Ya están haciendo el dragón, pero no podemos pelearlo ahora. No le quiero pelar a este señor, pero tengo que intentarlo. Vale, vale, vale. Me voy para atrás y ya está. Tiene una kill, tiene más daño y me revienta. ¿Sigue pushando? No. Vale. Está este señor por aquí, ¿eh? Vale. Me voy a ir a hacerme esto directamente, ¿eh? Ya que estoy por detrás, necesito... Necesito la pasiva del... Del mazo helado, o si no, estoy donde. Estará por aquí, no creo, ¿no? Vale. Bueno, lo bueno es que dentro de lo que cabe han tirado el teleport. Sí que es cierto que han tirado la torre, pero bueno. Dentro de lo que cabe... Medio, medio, medio me estoy recuperando. Y estoy muy por detrás, pero... Bueno. Farmeando y eso. Este señor va con... Sí, con la build de doble lagrip. No. No, todavía no. Sí, pues yo necesito aquí... Sí, sí, yo sé que están aquí los tres, amigo. Amigo, help. Ya, pero es que Nami no puede llegar a tiempo, amigo. Han gastado todo. Vale. Este señor ha gastado el flash. Ay, qué putada de partida, tío. Por la mierda del puto bug de... Dime que tienen su multiplex. Bueno. Están viniendo todos y... Nada, les voy a decir que me reporten. Esto ha sido culpa mía. He sido el puto bug de los huevos, tío. Que nos está condenando. Estoy... Y me sacó un nivel solo, ¿sabes? Y tampoco es que me saque un farmeo increíble. Pero, claro. No, 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 no. No, 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 no. Pero, vete. Es que también los de mi equipo no parecen ser muy listos, ¿eh? Me da a mí. Me da rabia porque, ves, esta partida la voy a perder y a mí no me van... No me van a dar los puntos. Que se supone que con el problema que dio el arranque el otro día, ¿vale? A mí, por ejemplo, a los que ganaron nos daban solo la mitad de puntos y a los que perdían no le quitaban LPs, ¿vale? Seguro que a mí por esta partida me van a quitar los LPs, ¿sabes? O sea, a mí no me van a hacer nada, a favor. Bueno, pues estás Done, compañero. Y este otro que está Done. No, 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 no. No, 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 no. Ay, por Dios. 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 Y, Dios. Es que no podemos pelear nada ahora mismo Ni dragones, ni torres, ni nada básicamente Aquí, por favor, aquí, aquí, aquí Aquí vienen todos, tío Vienen todos ¡Ay! Se mueve a la torre, tío ¿Tienes ulti? ¿Tienes ulti? Yo le entro, eh ¡Oh! Lo has pillado, eh Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado Sigue, 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 sigue ¡Ah! No tengo la W, tío ¿Lo pilla? ¡Oh! Mira, 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 mira Su puta madre Se va ¡Ay! ¡Qué putada, tío! ¡Qué asco de puto ves a los huevos, tío! Lo que pasa es que es muy cómodo, tío Porque, míralo, y me sigue haciendo boost, ¿sabes? Con minions y eso El caso es que luego el OBS se supone que Que hace lo mejor que hay, pero... Yo qué sé, tío Los dragones, nada Esto ya está mega perdísimo La única opción quizás sería alargar la partida un montón Pero, pfff, con la ventaja que tienen ya, tío Ya ni de puta coña Ya ni de putísima coña Esto no podemos pelearles nada Ahora mismo Si tuviera el... Todavía, si tuviera... Venga, 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 venga Venga, venga Pfff Yo lo he intentado, pero ya, nada Nada, sí Hay que subrandear, es que... Me lo merezco por... Por usar el puto OBS a los huevos Me lo merezco, o sea, sin más, ¿eh? Pues ya está Pues ya está ¿No sabes lo del subrande o qué? ¿O qué? Estupar este 13, ¿sabes? Verás, ¿ahora cuánto perdré? ¿A que ahora perderé 25 LP? ¿A que sí? Dime que sí, por favor Verás, verás como ahora no te va a dar el error De no contarte la puta partida Como el otro día ¿Cuánto he perdido? De todo modo se lo voy a decir 16, bueno Qué puta... Y aún así he sido el segundo de mi equipo que más daño ha hecho Es que es... No sé No sé qué decir de esto Es que es ridículo Que por cierto, ahora en... En el de este tengo que poner... ¿No? ¿Capturar ventana 3? Sí Ay, por Dios Por Dios, por Dios, por Dios Qué puto asco Voy a intentar jugar otra Y esta vez voy a intentar jugarla bien Ahora mismo ya Como no tengo que tocar nada Espero de verdad Que no salte un puto bug De hecho voy a dejarlo esto activo Y en teoría tendría que saltar ahora solo Cuando empiece la partida Si no le toque nada Ni salga ni nada Para que no haya problemas otra vez O espero, vaya Voy a comer un par de estos Porque Esta vez voy a ir a PE O sea, me da igual Ya está Vale Tenía a Jin, en verdad Para picárselo a este Me agrada ir full AP contra esto Esto tiene mucha curación Con el Moreno y eso Va a estar bien Y ya está Mora, mora 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 No es malo el ir a P con Morelos contra Soraka y tal Porque con las curaciones que tienen todos Puff A venir de puta madre Y si se lo hace Catarina también de paso Mejor que mejor Aunque eso sí Medio no me convence para nada Vladimir se va a comer a Catarina seguramente Vamos a ver que la Catarina lo haga muy bien Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm Mmm, 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 mmm Mmm, 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 mmm Voy a cambiar un segundito para comprobar. Vale. Un segundito. Que pongo una cosa. Vale, va bien. Va a haber un momento que compruebe. Si va perfecto, pues adelante. A ver. Esto por aquí, esto por aquí. Contra Orn no voy a hacer nada en línea, ¿vale? Llevo una build. Voy a avisar, ¿vale? Porque contra un Orn con una build full AP no voy a hacer nada. Si tuviera la build de ADC y tal. Medio podría intentar pelear y tal. Pero vamos, a un Orn no lo voy a sacar de línea en la vida. No lo voy a ganar la línea. Así que... Mi trabajo va a consistir en farmear, pillar la build de AP y ya está. Y escalar. Intentar castigarles y baja a medio o a bot o lo que sea. Y bucearle y ya está. Y aviso al jungla para que no se venga top, sino que se focusee en otras líneas, ¿vale? Y es que esto no está mal hacerlo, ¿eh? O sea, hay que ser consciente de tus propias capacidades en la partida. Si ves que una línea no la vas a ganar porque te hacen counter o porque simplemente sabes que no vas a ganar la línea, ¿vale? O que va a ser una línea, digamos, en punto muerto. Pues intenta centrarte en el late, ¿vale? Que es lo que suelo hacer yo mucho con la build de full AP. Y sobre todo a tus compañeros y eso, pues hazles que lo tengan en cuenta para que se centren en hacer otras cosas de más utilidad como ayudar a otras líneas, farmear, lo que sea. Si no, el jungla va a intentar venir a lo mejor a top. A lo mejor va a hacer un gankeo, voy a pillar una kill, pero no va a servir de nada, ¿vale? Porque igualmente no voy a ganar la línea. Y si ese gankeo lo hace en medio, ¿vale? Y se da a Katarina, pues va a ser mucho más útil, ¿vale? Y va a contribuir mucho más a ganar la partida. Uf, vale. Vale, me acabo de encerrar yo solo aquí, muy hardcore, pero... Nada, tengo que gastar el flash, ¿eh? Tengo que gastarlo porque es que si no me mata. Lo que tiene, ¿ve? Aparte, farmear en este tipo de líneas, lo bueno que tiene es esto, ¿vale? Que si te gankean, y siendo temo te gankean mucho. Pues así medio puedes estar preparado, ¿vale? Contra los gankeos. Otra vez esta, esta aquí. Vale, vale, vale. Me puedo escapar, ¿eh? Es ya el segundo... Vale, buena. Es el segundo gankeo de Graves, ¿eh? Tres minutos. Este tío se va a centrar mucho en todo, al parecer. Lo cual no es malo, ¿vale? Pues gracias a eso, mis compañeros en medio... Van a tener vía libre. Y es que fijaos en eso, ¿vale? Graves viene... Esto es un poco lo que pasaría si le dijera a Xin Zhao que viniera, ¿vale? Perdería mucho tiempo para no hacer nada. En cambio, el Xin Zhao está gankeando en medio, pero eso sí va a ayudar, ¿vale? Porque una Katarina fedeada puede hacerse la partida. En cambio, yo con una Kill... No voy a... No va a superar una diferencia en línea, ¿vale? Para mí, realmente. Vale. Lo voy a intentar desgastar un poco. Aunque entre el escudo de Doran y que puede comprar y tal... Es lo que tiene, ¿vale? Este señor puede aguantar en línea hasta el infinito y más allá. Así que nada, con calma. Se va a pillar. Vale, la capa solar. Puta W, tío. Qué habilidad más roda, tío. La W del... Del on, tío. El escudazo de mete daño en área. Le aplica la pasiva de gratis. Es que es muy ridículo. ¿Eh? ¿Te vienes, amigo? Pues lo siento. Ahí he calculado muy mal los daños, ¿eh? Pensé que no me haría tantísimo daño. Nah, no te la juegas. Ella ha sido cagada mía, ¿eh? No estoy teniendo mi partida, ¿eh? Bueno, un momento. Espera, 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 espera. Voy, 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 ¿eh? ¿Eh? ¿Amigo? ¿Compañero? Que no tiene flash, ¿eh? Este. ¿Ha gastado el flash antes? Vale, perfecto. Bien, bien, bien. Se lo voy a agradecer, de todos modos, porque se lo ha jugado antes. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Cuando tu jungla lo hace bien, intentad siempre agradecérselo y tal. Porque eso levanta muchas veces los ánimos. Y le anima a seguir haciéndolo bien y tal. Lo perdí. Y ese lo voy a perder también, pero este no lo pierdo. ¿Vale? Bot está ganando, sorprendentemente. Porque, a ver, tienen CC con Alistar, ¿vale? Y el stun del Jhin y tal. Pero es que con la movilidad de Rehaz y las curaciones de Soraka, tío. Me sorprende que los consigan matar. Sinceramente. Pero bueno, mejor. Perfecto. Vale, le voy a poner un... Tuvo cerca, Kata. Que, por cierto, este está mal. Ahí. Vale. He pillado nivel 6 antes que este. Con la tontería. Es que mirad eso, tío. Con el escudo que tienes que ni le hago daño. O sea, es ridículo. Vale. Ahí al menos sí se ha llevado un poco más de daño. The fuck, tío. Vale. Ahí por lo menos sí le he metido un tradeo bastante decente. Hostia, loco. Hostia, loco. Ese stun ahí ha sido muy falso, eh. No tenía ángulo, tío. Nada, pero ahora es lo que pasa, ¿vale? Una build... Ya de por sí contra tanques, la build de full AP de Temo suele funcionar mal, por lo general. Pero es que además en el caso de un tío, con lo que tanquea es ridículo, tío. Que solo con el escudo se quita más de la mitad del daño que le haces, ¿vale? Es ridículo. Pero vamos, de todos modos lo he hecho bastante mal ahí, eh. Tenía un nivel menos y tiene ahora un nivel más que yo, tío. Nada más que farmeando con la W. Con lo bien que farmeas, que es ridículo. Me voy a mandar un GG Team. Vale. Bueno, al menos esto pinta mejor que antes, eh. Pinta considerablemente mejor que antes. Que fijaos, eh. Tenía poca vida y ya tiene toda la vida recuperada. Vale. Si tuviera la otra build, como aguanta con el mazo helado y tal, le puedes pelear, ¿vale? Pero con esta build contra los tanques que van a tanquear a full, ¿vale? Full tanque. Es un horror, ¿vale? En línea. Porque ellos te aguantan y te hacen daño. Pero tú no la aguantas. Entonces. Pues pasan esas cosas. Pasa lo que acaba de pasar ahora, básicamente. Que el tío vive y tú te mueres, básicamente. En la pelea. Oh, voy. Se lo hace. Guau, la Katarina se ha puesto muy por delante, eh. Trae ese ya allí. Vale, buena. Perfecto. Vale, me voy a dedicar a farmear, eh. O sea, voy a pasar de pelearle. Es que mirad eso. O sea, un combo y me ha quitado media vida, ¿vale? Y se ha comido mi Q, mi E, mi tal. Me sacó un nivel, pero vamos, aún así es que es eso. Los daños que tiene Orn son ridículos, ¿vale? El problema de Orn es eso, ¿vale? Puede tanquear. Pero que te meta los daños que te metes es lo que no es normal. Me está esperando aquí, ¿verdad? No. Estaría a lo mejor ahí esperando, yo creo. Que le puseara. Vale, cuidado, eh. Cuidado. Te están viendo. Te va el Orn, amigo. Te está yendo el Orn y te vas a morir. Vale, tenía que irme ahí porque si me metía al Stumbo ya estaba muerto. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo pelearle, eh. Vale. Vale. Con calma. Sí. Es que no sé. Siempre, es un modo de hacerme esto para línea, pero luego me lo quito, ¿vale? Pues no me suelo hacer el Zonias con esta build. Por increíble que suene. Guau, y como tira una ulti se los hace, ¿eh? Ahí tira una ulti y eso es GG. Ahí está. Vale, pues esta partida pinta bien porque parece que me la van a carrelear esta gente. Vale, cuidado que está aquí este. Que la Katarina se lo hace 5-1 con... Oh, se ha comido la ulti y el de... Está muerta, eh. Está muerta. Está metido el... El Ignate. El Ignate. Vale. Vale. Vale, este señor no está aquí, aparentemente. Vale. No se habrá emitido este. Que no lo veo por aquí. Vale. Voy a intentar aquí farmearte todo esto, amigo. Vale. 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 Es que, o sea, el... La Hitbox que tiene eso, tío. Ahí está, ahí está. Esa, 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 esa. Es que fijaos, ¿eh? Con todo el daño que se ha comido, todas mis habilidades y tal. Y le he quitado media vida, prácticamente. Y él casi me mata. O sea, es que es ridículísimo. No, espérate, espérate, cintado. Que no tenemos minions, eh. Aquí, ahora, 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 ahora. Vale, voy a meter esto. Ahí está. Y esto, por si nos intentan entrar. Le voy a dar las gracias. Pues ya estaría. De hecho, voy a seguir farmeando, yo creo. Voy a seguir farmeando mientras esto se lo hace. La Kata no se hace el carrito. ¿Veis? Kata es otro de esos personajes que hay que banear sí o sí ahora mismo en el meta en medio. Junto con Leblanc. Y quizá algún asesino AD tipo tal. Porque están demasiado fuertes, eh. Es ridículo. Que te metan los bustos que meten y que, en cuanto se te pongan ligeramente por delante con una kill, hagan lo que hacen, tío. Es demasiado. Por más que sean asesinos, o sea. ¿Lo ha pillado? Lo ha pillado. Vale, me mata. Pero bueno. Es worth. Además, me lo he matado yo, ¿sabes? Vale, pues me voy a hacer esto, eh. De calle. Recuerdo, si se pasa alguien de espectador y tal, siéntase libre de comentar, eh. Lo que queráis, sugerencias, etcétera. A nada de farmeo voy bastante bien. Bueno, bastante bien. Relativamente bien. Y hay que llevar por lo menos 100 de farmeo. Pero bueno. Teniendo en cuenta la línea que tengo, no voy del todo mal. Ah, tendría que haberme ido a un trinquete a esto. Este señor no está, eh. Top. Cuidado que a lo mejor os baja por aquí. No hay visión. Vale, no puede estar por aquí. Vale, bien. Bueno. Estaba ni esperando, eh. Ay. Oh. Dime que se come la seda. No más se la come, tío. Bueno, se lo hace, ¿no? Bueno, al menos se han encerrado, eh. Ahí. Si viene rápido el Jhin, el Graves muere. Graves está encerrado, se lo tienen que hacer, eh. De sobra. Ahí está. Vale, bien. Me he muerto, pero bueno, por lo menos. Me quita, pero tampoco me quitan tanto. Lo que pasa es que, claro, el Smite 200 de extra de daño. Sí, voy. Compañera, no te preocupes. Este se lo hace, ¿no? Con el sable pistola. Saltale. Ridiculísimo, tío. He hecho otra vez que va con el sable pistola, ya... De 200 y pico de daño extra. Busteo. Nada ridículo. Ha hecho el salto ahí, estando a un metro, ¿sabes? Vale, pues voy a pulsar, eh. Abajo. Tú, puse ahí, amiga. What? ¿En serio? Bueno, claro, se ha tirado con la ulti con todo. Vale, el Lone ha gastado esto. Vale, esto sí es muy mal, ¿eh? Vale, la Katarina sí se lo puede hacer, ¿eh? Al Vladimir. Con el cedeo que lleva. Bueno, el Vladimir lleva ya 7 kills también, ¿eh? Vale. Este tío se está estampando contra la torre bastante intensamente. ¿Se lo hace? ¿En serio? Oh, dime que sí. Dime que sí, sí. No, pues me voy a morir yo, me da a mí. Es que... Tío, los daños de Lone son ridículos, tío. Son muy putos ridículos. Voy a decir sorry, pero vamos, que es que esto es ridículo, tío. Que tiene... O sea, hace 400 con la ulti, ¿sabes? Que él solo hace mi 7 y voy yo full a pedida el tanque, tío. Es que... No sé, no hay por dónde coger esas cosas, tío. No hay por dónde coger eso. Vendo esto ya, ¿en verdad? Yo creo que sí, renta. Vale. Me voy a teleportar, ¿eh? Voy a pillar otro más de esto y ya está. Vale, ahí tienen visión. Míralo, es que no tiene nada de daño. O sea, va full tanque esa. Y ese es tú, vamos. Por favor. O sea, por favor. Se es tú, tío. Me estás contando, tío. No sé si a Orn le han bufado o algo, pero vamos. Es un campeón que siempre ha sido ridículo. Pero es que lo de esta partida, tío, está siendo una cosa muy exagerada, ¿eh? Vale, cuidado que está en esta gente. Oh, se ha comido la seta. Se muere. Buena. Llevo asistencia, perfecto. Esto, un trinket. Muy rico. Vale. Bueno, pues voy a intentar apoyar a la Katarina y ya está, ¿eh? Pues ella es la que nos va a hacer el carro en la partida. Esto también funciona así, ¿eh? O sea, si hay un personaje en la partida, o una persona que es la que está carrileando, claramente, todo el equipo debería volcarse en esa persona, ¿vale? Para potenciar toda la ventaja que ya lleve. Otra vez, venga. Venga. Ya está como si no le hubiera hecho nada. Es que mira eso, tío. Mira eso. Fin, me va a poner la opción muy mal, pero es que que el Lord me esté matando de esta forma tan... Es que me hace mil de daño, tío. En nada, ¿sabes? Un fulltrant que pueda hacer esas cosas, tío, nunca lo entendería, de verdad. Pero bueno. A partir de ahora, nada. Voy a intentar jugar en equipo y ya está, ¿eh? A ver. ¿Caterina va a 45 ya? No, 10%. Entonces... ¿Cata blue o qué? ¿Lo quieres? Vale, está ocupadilla sin que lo voy a pillar yo y ya está. Vale. I will pass supongo que se refiere a que pasa olímpicamente. No sé, digo. Tampoco es que esté seguro, pero bueno. Lo pillo yo y fuera. Esto es que tenemos el mismo nivel, ítems más o menos igual. Y que me pueda hacer uno para uno el Lord, tío. Es una cosa increíble. ¿Me mata con lo último? Bueno. Aquí ya llegó muy tarde, ¿eh? Estos dos también no estaban en la pelea, ¿sabes? Pero... No sé, lo estoy haciendo muy mal en estas partidas. Cuando juego en... Cuando hago directo, juego muy mal. Juego peor. No sé. También es que el Vladimir ha empezado mal, pero ahora se ha fedeado a los puto bestias. Esto tiene 200 de AP. Cuando empiece a tener un montón de AP... Eso va a ser la fiesta. ¿Se lo hace? Perfecto. Vale, buena. Uh, se los hace. Si se va por ellos, se los hace. Buena. Buenísima. Y bien. Hostia, el ADC también responde bien, ¿eh? Voy, 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 ¿eh? A por el Vladimir, ¿eh? O sea... Vale, la cata lo pilla, ¿eh? Perfecto. Vale, perfecto. Voy a poner esto por aquí. Yo creo que nos da para... Para hacer inhibidor, ¿eh? Esta gente no sale pronto. Vale. Vale. Vale, voy a poner esto por aquí. Vale, viene el Graves. Vale. Vale. Ha estado el... Ha estado el flash, ¿eh? Este. Se lo van a hacer, ¿verdad? Sí. Vale, me voy a hacer esto porque lo necesito. Y quizá no me... Quizá no me sea... O sea, no sea mala idea hacerme un... Zonias, ¿eh? Pues ya está carreadísima por esta señora. Está bastante bien. Pues bueno, voy a dejar el directo por aquí, ¿eh? No quiero seguir jugando más en directo porque no se me está dando bien. Vale, se pasa... Vale, luego se lo voy a dejar configurado como está porque así es como mejor funciona. Se cambia solo, que no me dé problemas luego. Y aún así habré hecho buenos daños, imagino. ¿O no? No, no, no tanto. El Tuelon ha hecho más daño que yo, casi. Pero bueno, ya estaría. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el directo. A los que lo veáis en diferido. Pues no creo que haya habido prácticamente nadie en el directo, en Twitch. Pero nada, eso ha sido todo por esta ocasión. Así que espero que os haya gustado y hasta el próximo directo. Chao.